Konnichiwa, Aniaseo, esto es Asian Girls, bienvenidos a otra video reacción, porque si durante estas últimas semanas Bantanso Yondan no ha dejado de subir contenido que por supuesto tengo que ver y que por supuesto tengo muchísimas ganas de compartir de lo que pienso con ustedes. Entonces el día de hoy que es 3 de julio del 2019 voy a video reaccionar o voy a reaccionar a la nueva canción en japonés de Bantanso Yondan, Lights o Luces en Español. El video ya sé que salió el día de ayer, pero hasta el día de hoy voy a poder grabar esta reacción. Y bueno, ¿qué sé sobre este Envy? Que está en japonés y que sí me temo que abrí el hashtag que está en Twitter. No estuve viendo muy profundo porque siempre se enojan conmigo de que me estoy spoileando las cosas, pero es que no lo puedo evitar, me encanta spoilearme las cosas. Realmente a mí no me importa, me encanta, pero no oí el ritmo ni nada, nada más algunas escenas de cómo se conectan algunas cosas con otros Envys del grupo. Y eso es lo que más me emociona, me encantan las teorías y cómo se va conectando todo. Como podrán ver también estoy en otro fondo donde estoy grabando, porque definitivamente no encuentro un lugar que me guste donde pueda grabar. Así que estoy viendo otra vez probando. Aún así creo que ya es el momento de ver esto. Espero que se pueda ver porque el día de hoy en mi ciudad, no sé si sea en todo México o en mi ciudad nada más, se cayó oficialmente Instagram, Facebook, YouTube y también las páginas del gobierno. Yo tenía que hacer unos trámites y ni siquiera puedo entrar a las páginas. Twitter, como siempre, sigue muy bien, yo creo que tiene un pacto con el diablo. Y el día que se caiga Twitter va a ser el fin del mundo. Bueno, espero que se pueda ver. Vamos a abrir primero que nada el video y le vamos a poner luego luego pausa. ¿Está cargando? Ok, listo. Ya saben que me tengo que poner mis lentes porque si no, no veo absolutamente nada. Aunque para nada me gusta como me veo. Y vamos, si tiene subtítulos en inglés, entonces vamos a verlo con subtítulos en inglés. Entonces, ¿listos o no? Vamos a ver. Lights. De nuevo cambié este ángulo porque no me gustaba el pasado. Ya se cargó, sí está dentro como la plataforma, pero sí se cargó. Y ahora sí vamos a oír. Un teatro. Ok. Una pantalla. Lights. Luces. Yung Kuki. Yung Kuki. Estos, no sé si se conecta directamente. Ahorita les contaré con el cuento de Omelas. Los que se van de Omelas. No estoy con el humor de nada. Para nada. I feel safe. Sí. Ay, me encanta la voz de Jimin. Me encanta la voz de Jimin. Uh, ATM. Un cajero automático. Sugar. Namjoon. J-Hope. Jin. Jin se ve muy bien así. Jin, me gustas de todo acuelo. Ok. Junko que podría estar viendo absolutamente todo. Todo el tiempo se detiene. Jin, tiempo. Viajes del tiempo. Que ve todo. ¿Qué? 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 Jin y Jimin. ¿Cómo ves? ¡J-Hope! J-Hope es el que mejor rapea en japonés. Y nunca lo voy a dejar de decir. Junko, como siempre, nuestra voz principal con la canción. Sehiono. ¿Qué viste esta vez? ¿Qué ve? Como que todo se va congelando. Tiempo, stop. Tiempo, stop. Un sueño, realidad, ficción, diferentes líneas temporales. Awww, qué bonito. Esa prisa, otra luz. Ay, Jimin y Taejo en la pareja del 95º. Me encantan estos dos chicos. Ay, Jungu todavía se ve joven. Pero ya empiezan a verse más grandes ¡Va! ¡Trabó! ¡Se trabó! ¡Ya! ¡I never thought! Se está trabando Porque todo está fallando ¡Deme 5 segundos! ¡Ya cargó! ¡Ahora sí! ¡Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Sú! ¿Qué veo en la pantalla? No está ahí Los está viendo Esta es la escena que tanto había causado Tanto en las armies Pero ahí está O sea, tal vez no es en el círculo Pero está ahí aparte Y está viendo todo lo que sucede Tengo una idea De lo que significa este envíquero Y te las voy a explicar ¡Namjum! ¿El tiempo? ¿Que dicen que controla el tiempo realmente? Esto también está interesante ¡Namjum! Se ve muy guapo ahí Es Jin el que está viendo a todos los demás ¡Oh, Jin! ¡Bien! ¡Y su sonrisa! ¡Dios mío! ¡Me enamoro más cada vez más de ese chico! Jin Todos están viendo desde afuera Porque Jin está viendo Se volverá a trabar ¡Ya se trabó! Otra vez 30 segundos Dicen que la traza es la vencida Y después lo voy a ver completo Porque necesito entender bien todo Ok Nos quedamos aquí El cine When I close my eyes Conocer mis ojos In the darkness You lie woe Woe Lights the way for me ¿Todos ven la película de una vida? Siempre me gustan mucho sus canciones en japonés Mucho ¿Ven la película de una vida? ¡Ah! ¿Cómo se quedan viendo ellos dos? Eso yo lo había visto también en Twitter Y Jungkook sigue viendo Tengo muchas teorías de lo que está sucediendo aquí Lights Y ya Ok Les quiero Hablar de todas las ideas Y teorías que tengo Eh bueno Hablando musicalmente Me gustó la canción Como siempre es bastante lenta Como es normalmente Las canciones que sacan en japonés Ellos son Bastante lentas Lo que quiero hablar Es de lo que está pasando en la historia Y como he ido relacionando algunas cosas A partir de lo que ha estado sucediendo En otros envis O las notas que sigo traduciendo Y así Creo que lo primero que tengo que enseñarles Es esto Este es un cuento Los que se alejan De Omelas Que está escrito por Ursula K. Legring Y es una variación de temas De William James Este es un cuento Que yo creo que Si son viejas en el fandom Ya habrán oído hablar de él Si son nuevas en el fandom Déjenles cuento Este cuento salió Digamos a la luz Hace un par de años Alguien lo relacionó Con la historia De Van Tang Sooyondan Para ser específicos Con la historia De Jungkook Porque este para hacerles un resumen Se trata de un pueblo Omelas Que es un pueblo muy feliz Toda la gente es feliz Todo es perfecto Por así decirlo No existen reglas No existen sanciones Porque todos Hacen las cosas bien Pero A cambio de esto Hay un chico Bueno Nunca te especifican Si es chico o chica Hay un individuo Que es un niño Que sufre constantemente Por la felicidad De los demás Y aunque todos Digamos Lo entienden Y a veces hasta Se sienten mal Por esta felicidad Nadie se mete Porque entienden Que si ellos quieren Seguir manteniendo Ese estilo de vida Tiene que existir Ese sacrificio Esta historia salió Porque muchos decían Que Jungkook Era digamos El equivalente A este niño Y que Este Por eso Sufría tanto Cuando empezó La historia Y de hecho Hay algunas cosas Que se relacionan Porque Cuando tú vas Un poco más adelante Aquí en el cuento Habla que este chico Solamente puede ver El mundo A través de una rejilla En la habitación En la que está encerrado Esto por ejemplo Yo lo relaciono mucho Con todas estas escenas De Fake Lock Donde se ve que Jungkook Está viendo por pequeñas rejillas Sin embargo Creo que después De ver este Envy Y de ir comprendiendo La historia Creo que Todos los chicos Son una representación Del niño atrapado En la habitación En este cuento ¿Por qué? Porque si se dan cuenta Hasta cierto punto Su felicidad Es a cambio De otros ¿A qué me refiero? El hecho De que J-Hope Se haya ido De cierta manera Liberó a su mamá De alguna manera Que Jimin Están cerrando En el hospital Por sus padres Les quite de peso A sus padres Que Jin Se el hijo Perfecto Hace a su padre Feliz Que Namjoon Fuera el hijo Que trabajara muchísimo Para mantener A su familia Y a su padre También Ayuda a los demás Y así es con la historia De todos O sea Ellos van sacrificando Pequeñas cosas Por el bien De los demás Entonces Creo que esta es la representación Este Envy Creo que el hecho De que ellos estén Como en un teatro Viendo La película Tal vez no aparecen Las escenas Pero viendo La película De esa vida Es como decir Bueno Nosotros seguimos Viendo esa historia Que sucede con nosotros Pero que tal vez No podemos intervenir Porque somos Como espectadores Afuera Y si cambiamos algo Todo va a cambiar Por eso yo creo Que también está En ese momento En el que Jungkook Como que ve La pantalla Y está como Que que está pasando aquí Porque para eso En las notas En las de Persona Más que nada Empiezas a entender Que Jungkook Ya no confía En sus Hyons Así termina Si me recuerdo Que es la última nota En la que Jungkook Dice Bueno Alguna vez Podría volver A confiar en alguien Porque Si él se entera Que Jin lo atropella Entonces Este Pues Jungkook Ya no confía en ellos Porque De hecho van ocurriendo Ciertas cosas Que le van ocultando Las sigo traduciendo Juro que me estoy apurando Pero no es tan fácil Para mí También Este Algo Que aprendí Apenas Es que ¿Se acuerdan De ese cuadro Que salió Wings En el corto De Jungkook Que todos creían Que era Yoongi Y después Alguien dijo No es que es Taehyun Pues creo que ya comprendí Gracias también A las notas de persona Que esa persona Es Jin Y que de hecho La nota que ya traduje Ya está programada En el canal Él dice Taehyun Que llega un momento En el que él no entiende Cómo Jin puede ver Todas esas desgracias Pasar ante sus ojos Sin siquiera Prestarles atención Entonces Ya vas entendiendo Que la historia Llega un momento En el que Nada más se van Volviendo espectadores Que es lo que yo siento Que pasa en Lights Ellos nada más Son espectadores De las cosas buenas Y de las cosas malas Que están pasando Y sobre todo De su amistad Porque ellos Siguen estando ahí Siguen estando como amigos Por así decirlo Pero Tal vez A veces se arrepienten Y por eso O sea Se tratan de ayudar Entre ellos Que cuando En este Que se quedan congelados Y por ejemplo Jimin Llega a abrazar A Bi Que a su vez Está tocando Jungkook Y todos despiertan Es como decir Pues al final de cuentas Todos Intentan ayudarse Los unos a los otros Porque son la representación De O yo pienso La representación De estos chicos Encerrados De estos chicos Encerrados en el cuento Ellos son Diferentes mundos Y algo que leí Apenas Lo leí Que dicen que Cuando se ve El arriba y abajo En el MV De Herbids De la canción Del Odd Del juego de BTS Es una representación De las distintas Universos paralelos Y en este caso Yo diría De las distintas Líneas temporales Porque como ya vimos Jin regresa Y regresa En el tiempo Para intentar Observar a los demás Y no puede Entonces es como Una manera De decir Pues tú solo Sigues viendo La película Porque hagas lo que hagas Va a tener ese final Todo ya está Prescrito Que es interesante También de intentar Comprender ¿No? La canción me gustó La letra La fui leyendo Más o menos Por abajo Y bueno Está muy bonita La letra La canción El ritmo Como les digo Sus canciones En japonés Casi siempre Son canciones lentas Más de reflexión Pero me gustó Muchísimo Igual me gustó Mucho El MV Entonces No sé Eso Y de esto De la teoría Me puse a pensar mucho Este cuento Llevaba Lo tengo en mi computadora Yo creo que Como desde hace un año Lo tenía ahí En un Word Que descargué Hace mucho tiempo Y apenas ahorita En vacaciones Como no tenía que leer Lo imprimí Y ya lo leí Al inicio del cuento Yo dije No, ¿esto qué tiene que ver Con Bantanso y Ondan? Pero ya llegando a la mitad Ya comprendí muchas cosas Es un cuento Relativamente corto Un poco ya más largo Son seis páginas No es mucho Está muy sencillito de leer Y de hecho Estaba pensando Si hacer un Como audio Libro Pero audio cuento Y tratar de poner Algunas escenas De los diferentes MVs Intentar crear una historia Ahí de fondo Mientras lo leo Pero bueno Eso tendré que Planearlo Lo que sí quiero hacer Y yo creo que voy a sacar El pedacito que aquí Les expliqué más o menos Mi teoría Lo voy a sacar del video Y lo voy a poner aparte Porque no mucha gente Ve las reacciones Y más cuando son largas Entonces esa pequeña teoría Que les expliqué Tal vez la ponga Aparte En un pedacito Nada más del video Que dure uno o dos minutos Así como que una teoría rápida Que saqué después de ver un MV O algo por el estilo Porque sí Y quiero hacer teorías A veces ya no las tengo A veces son No sé No sé qué hago con mi vida amigos Pero bueno Espero seguir avanzando Traduciendo por lo menos Subiendo videos aquí Y bueno Creo que esto es todo Por el video del día de hoy Yo soy Kaori Quién sabe cuándo Selega este video Porque creo que ya lo mencioné Al inicio Pero hoy en mi ciudad Las redes electrónicas Todo lo de internet Está muy loco No tenemos Instagram No tenemos Facebook Tampoco hay YouTube Está fallando muchísimo Dice que subir un video Descargar un video Tardas aproximadamente 10 horas Y bueno Yo también estoy Teniendo problemas Para Ok ya regresé Es que oí algo Yo también estoy teniendo Problemas con las páginas De gobierno Trámites No pude hacer Trámites que tenía que hacer Y en general Tampoco está cargando Bien las computadoras Yo pensé que era mi máquina Hasta que alguien me dijo No es que ya se cayó La mitad del internet Pero por eso tenemos Twitter Para enterarnos de todo eso Y de todos los chismes Bueno entonces esto fue todo Yo soy Kaori Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Síganme en Facebook Síganme en Twitter Y nos vemos para la próxima Matane